El teatro es parte fundamental de las artes escénicas. Es una combinación de gestos, música y espectáculo. Y aunque no tiene fecha exacta ni lugar de procedencia, se cree que nace con la recreación de trabajos como la caza, pesca y recolección asociadas con cultos religiosos. En Panamá hay cada vez más ofertas de obras de teatro y tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Márquez, miembro de la Comunidad de Dramaturgos de Panamá, sobre los métodos de actuación. Para meterse en la piel del personaje primero es hacer toda una investigación de la época, del nivel social, de la educación, de la nacionalidad inclusive, porque muchas veces me ha tocado interpretar personajes de otra nacionalidad. Entonces, esto primero es un proceso de investigación. Entonces, para luego meterte en la piel del personaje buscando sus vivencias. O sea, si mi personaje es un personaje de barrio, por ejemplo, mi proceso de investigación ya fuerte, pesado, es ir al barrio, es hablar con la gente del barrio, es buscar un modelo con el cual yo voy a aferrarme para construir, aprender el modismo. O sea, hermanito, saca los cadenas, va a convertirme en el mismo personaje, o sea, para meterme en el mismo personaje. Eso es lo que yo estoy buscando, que sea auténtico, que sea real, que la gente cuando va al teatro diga, ese actor es medio maleante, es un raca, ¿no? Pero es que el personaje se fue a construir, hermano. Es cuando se va a construir un personaje, hermano, usted va a buscar todo lo que usted le pueda sacar a todas las aristas, va a ser un personaje de otro país, usted, no parece que usted también tiene que buscarlo, ¿no? ¿Me explico? Es eso, es la forma, es meterte en la piel. Mira, para que la gente crea el personaje que tú estás haciendo, al primero que tienes que convencer, el primero que tienes que creer en ese personaje eres tú. Si tú no te convences a ti mismo, entonces no vas a convencer a nadie. Podemos encontrar representaciones teatrales en el Antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio antes de la era cristiana. Se representaban ya dramas acerca de la muerte y resurrección de Osiris. Otra civilización antigua que ha dejado su huella en el teatro ha sido Grecia, que para los años 550 y 220 a.C. tenían obras, donde los actores tenían que utilizar máscaras cubriendo sus rostros, simbolizando la transformación de ellos en el personaje. La diferencia entre trabajar como actor, ya propiamente como actor en el teatro o en la pantalla, ya sea la televisión o el cine, es, perdón, hay una diferencia notable porque, para decirlo en palabras de asentado, como digo yo siempre, el actor en el teatro trabaja para compensar distancias, porque el actor de teatro no trabaja para la primera fila, trabaja para la última, porque si la última fila te ve bien, te escucha bien, entonces obviamente los de primera fila te están viendo mucho mejor. Entonces en el teatro el trabajo es un poquito más grande, y le digo, cuéntelo más, oye, ¿viste lo que le pasó a este? Se ganó el gordito del zodiaco. Oye, ¿estás loco? Porque eso tiene que verse en la distancia. Entonces en el cine o en la televisión, pues tú estás trabajando face to face con el público, porque existe algo llamado cross-up, donde el mínimo gesto que hagas de él, se va a percibir. Y también con el tono de voz, porque en el tono de voz, en el cine, en el teatro, en la televisión, en el cine, tenemos un micrófono, sea un boom, sea un micrófono de solapa, donde tú puedes decir, vamos a robar el banco mañana, no le digas a nadie. Y estoy seguro que me acaban de escuchar, pero en el teatro tú haces eso y no te escuchas, pero es que ni el compañero que está en la otra esquina, en la primera fila. Entonces la diferencia estriba más que nada en cosas técnicas.